Hace una década, una turbina de General Electric con aspas de 350 pies era visto como el sueño definitivo en el mundo de la energía eólica. En ese entonces, sus dimensiones eran tan impresionantes que cualquier ingeniero quedaba asombrado. Pero en el mundo siempre hay espacio para nuevos sueños. No es así. La ambición no tiene límites. La empresa china Minjang Smart Energy construyó su propia maravilla, el Titán, equipado con aspas de 390 pies de largo cada una. Sin embargo, esto no fue suficiente, porque la carrera por la megalomanía continuó. Pronto, veremos turbinas eólicas de dimensiones aún más inimaginables que se convertirán en nuestra nueva realidad en el sector energético, y una de ellas está casi lista para sorprender al mundo. Pero antes de profundizar en la historia de esta nueva megaturbina eólica china, es importante entender por qué estas estructuras siguen creciendo sin cesar. No son solo palabras vacías. Las turbinas están experimentando un crecimiento real y se instalan a alturas cada vez más impresionantes. Durante el último cuarto de siglo, la altura de las torres donde se colocan las turbinas eólicas ha aumentado en un asombroso 66%, superando fácilmente los 300 pies de altura. Este aumento tiene una explicación lógica. A mayor altitud, los vientos son más fuertes, ya que no encuentran obstáculos como los que se encuentran cerca de la superficie terrestre, como árboles, edificios o montañas. Además, estas estructuras de soporte no son las únicas que están creciendo. Las aspas también se están volviendo más grandes. Hace una década, en Estados Unidos no existía una sola turbina eólica con un rotor completo que midiera 380 pies de longitud. Sin embargo, en 2020, la compañía estadounidense General Electric logró crear un dispositivo en el que una sola pala tenía estas dimensiones extraordinarias. La razón detrás de esto es bastante simple. Cuanto mayor es el diámetro del rotor, mayor es la superficie que abarca el conjunto de las aspas. Esto implica que capturan más viento y, en consecuencia, aumenta la producción de electricidad. Además, estas palas más grandes giran a una velocidad mucho más lenta, lo que les permite aprovechar incluso vientos más suaves. Esta versatilidad se vuelve especialmente valiosa en la producción de energía eólica en alta mar, donde instalar molinos de viento en el lecho marino es costoso y complicado. Cuanta más electricidad se pueda recolectar en un solo lugar, mejor. Este año, las empresas chinas sorprendieron al mercado con informes sobre gigantescas turbinas eólicas. Primero, la Corporación de Construcción Naval de Estado de China anunció que había decidido desafiar a Min Yang con su Hei Wan H.260-18 MW, que ya está en producción y cuenta con un rotor que mide 853 pies de longitud, equivalente a 2.5 campos de fútbol y aspas de 420 pies, 33 pies más largas que el poseedor actual del récord. Sin embargo, Min Yang no se quedó atrás por mucho tiempo. En apenas una semana, Min Yang anunció la construcción de su instalación Miss C 18.x28x, equipada con aspas de 459 pies de longitud. Francamente, es casi increíble mencionar estas cifras, pero primero, vayamos por partes y conozcamos todas las características de estos gigantes. El rotor de la nueva turbina CSSC Hei Wan H.260-18 MW, con sus aspas de 420 pies, cubre una superficie de aproximadamente 570.000 pies cuadrados, un 15% más que el actual poseedor del récord. La superficie que abarca esta gigantesca estructura en una sola revolución del rotor es equivalente a la de 10 estadios de fútbol. Con cada uno de estos movimientos se produce una cantidad impresionante de electricidad, 44.8 kWh. La capacidad total de instalación de CSSC es de 17 MW, aunque la competencia ya produce 18 MW con una instalación ligeramente más pequeña de Min Yang. Lo sorprendente de este proyecto en particular es que la instalación ya está en construcción. En el caso de las empresas chinas, la información suele mantenerse oculta, pero los videos disponibles muestran que la mayoría de los detalles ya están creados. CSSC ya ha ensamblado al menos una de las gigantescas palas, apodada Super Blade. Además, un gigantesco generador, así como estructuras de soporte de transmisión y uno de los rodamientos más grandes jamás vistos. Ya están listos. Todo parece estar casi preparado para el ensamblaje. Por otro lado, Min Yang ha sorprendido hasta el momento principalmente por sus dimensiones y las características anunciadas. Con aspas de hasta 459 pies, la instalación MIS 18.X28X recibirá una cobertura de 711.000 pies cuadrados, lo que equivale a 12.5 campos de fútbol de la NFL. Naturalmente, con estas dimensiones, el fabricante asegura que su instalación superará el límite de potencia de 18 megavatios. La compañía cree que será capaz de producir hasta 80 gigavatios hora de energía al año, una cifra inimaginable. Y para asombrar a todos, los chinos afirman que esta nueva turbina eólica es capaz de resistir las condiciones oceánicas más extremas, incluyendo tifones de categoría 17 con velocidades de viento superiores a 125 millas por hora. Lo más interesante es que no se trata solo de establecer récords. Todo está impulsado por la rentabilidad y los ahorros. Cada una de estas instalaciones ahorra al menos medio millón de dólares en costos de construcción. Es decir, los costos se reducen entre 120.000 y 150.000 dólares por megavatio de potencia. La pregunta que surge es, ¿hasta dónde llegarán las turbinas eólicas antes de alcanzar un límite? ¿Será este el punto en el que las puntas de las aspas se vuelvan supersónicas? ¿Se verán limitadas por el tamaño de los sitios de producción o la logística? ¿Durarán tanto como las turbinas más pequeñas dada la inmensa carga que soportan? ¿Serán más económicas a largo plazo considerando que una falla en una unidad reduce significativamente la capacidad de toda la granja? Cabe mencionar que la energía eólica ofrece una serie de beneficios significativos que son clave para su creciente adopción en todo el mundo. Algunos de los principales beneficios de la energía eólica son Sostenibilidad ambiental. La energía eólica es una fuente de energía limpia y renovable, ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero ni contamina el aire o el agua. No agota los recursos naturales y no contribuye al cambio climático. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La generación de electricidad a partir del viento ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que son una fuente importante de emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes. Energía renovable y abundante. El viento es una fuente de energía renovable y abundante. No se agota con el uso, a diferencia de los combustibles fósiles, lo que garantiza un suministro constante y a largo plazo. Bajo costo operativo. Una vez que las turbinas eólicas están instaladas y en funcionamiento, tienen costos operativos bajos en comparación con las plantas de energía convencionales. No se requiere combustible y el mantenimiento es relativamente sencillo. Reducción de la volatilidad de los precios del combustible. Al depender menos de los combustibles fósiles, los precios de la electricidad pueden volverse menos susceptibles a las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas natural. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Te invitamos a que explores más de nuestros videos y nos dejes un comentario. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.